Y a continuación viene una mujer que en algún momento no creyó un hombre en ella, pero no le importó, siguió adelante. Hoy día es considerada por los jueces y por mucha gente una de las mejores intérpretes del amor y del desamor. Dice que va a ganar esta competencia. Dice que nunca pensó estar en Talento Rojo por sus años. Los años aquí no importan, solo importa el talento de Paola Pérez. ¡Gracias! Amor en secretos, dos vidas calladas, perfume, experiencia que guardo en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, sentirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento se me lleva cualquier parte. Amante mío, me devora como el beso, beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, tan presente está en mi vida, mi buen amante. Mi buen amante, me temo ser perdido, más hermoso y más sentido, que es amor y ser. Me queda en el cuerpo un rostro a triunfo, mentir que has estado en casas de amigos, volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, sentirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento se me lleva cualquier parte. Ante mío, me devora como el huevo, beso a beso este mundo compartimos. Paola Pérez, una presentación elegante, solemne, el vivo ejemplo de cómo una interpretación tiene que tener fuerza en el escenario. Una gran voz como siempre, Paola, felicitaciones. ¿Y cómo has vivido tú todo este recorrido, este camino hasta llegar a esta semifinal? La he vivido muy contenta y feliz, muy feliz. Ay, me emociono siempre. ¿Y por qué se emociona? Porque yo siento todo lo que canto. Esta es una canción potente. Para todos los amantes y para todos los que se quieren en silencio. Oiga, ¿y por qué eligió esta canción? Porque siempre usted quiere entregar un mensaje. Sí, ahora quiero cantársela a mi pololo, que es mi amigo, mi amante, mi todo. ¡Eso! Pero también quiero contarle algo. Cuénteme algo. Esta yo la cantaba cuando estaba en el colegio, iba en la básica. Y volver a cantarla como el séptimo básico. Pero me imagino que no tenía amante en el séptimo básico. No, no, no tenía amante. Pero siempre me gustó esos temas. ¡Eso! Felicidades y todo el éxito. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro jurado. Entonces, Nicole tiene la palabra. Gracias, Mari. Ay, Paola. Ya lo hemos conversado afuera del escenario. Contigo, tu voz, tu poderosa voz. Y tú dijiste muy bien, siento siempre lo que canto. Y eso lo transmites también, tu interpretación. En esta presentación hubo trabajo, hubo disciplina. Se ve con los bailarines una conexión, una coreografía impecable. La fuerza de tu voz junto a este, lo que hiciste en el escenario. Te adueñas como siempre el escenario, pero esta sin duda, para mí, vamos a conversarlo con los compañeros, pero fue tu mejor presentación. La mejor, porque abarca todo, abarca el poder de tu voz. La afinación perfecta, la interpretación sentida. Te adueñas de lo que estás diciendo. Valeria Lynch es una gran cantante, sin duda. Pero tú haces en cada presentación las canciones tuyas. Y eso es lo que más me llega, valoro mucho. Eres tremenda. Felicitaciones, Paola. Muy bien. Vamos, Paola, dice la familia de Paola. Vaya con esa emoción al Salón Rojo Coca-Cola. A esperar con paciencia y con mucha ilusión. El aplauso para Paola Pérez.